Industriales pesqueros solicitaron a los candidatos presidenciales que consideren a este sector como estratégico en la generación de alimentos, ante la susceptibilidad por la que atarviesa la actividad de escama y de altura, manifestó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, Humberto Becerra Batista, en gira de trabajo por Campeche. Por su parte, Francisco Márquez Zapata, presidente estatal de la Canaín Pesca, reveló que interpusieron un amparo contra el cierre de áreas de captura que se han restringido a consecuencia de la actividad petrolera y las vedas que han dejado este sector literalmente al borde del colapso. El vicepresidente de este organismo local, Francisco Romellón, detachó que la situación de la captura de camarón en Aguas del Golfo va de mal en peor, pues de 8.000 toneladas que capturaban por una flota de más de 500 embarcaciones, la producción apenas alcanzó en esta última temporada las 2.700 toneladas con una flotilla de apenas 100 barcos que aún operan. A lo anterior se suma la pesca ilegal, el cambio climático y el constante incremento en el litro de diésel que prácticamente acaba con todo el sector, a tal grado que se corre el peligro de comenzar a importar estos productos. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivisión.